La Feria Mundial del Turismo en Londres amplía este año su oferta a unos 200 expositores más en pleno auge de los destinos. En su 35ª edición, del 3 al 6 de noviembre, la CETA incorpora nuevas organizaciones turísticas, operadores de lujo y especialistas tecnológicos para totalizar 50.000 profesionales, entre ellos Albania como nuevo destino en el mar Adriático. Intentamos invertir lo mejor posible para desarrollar un turismo sostenible en mi país. Diferentes medios consideran a Albania como una nueva Croacia en los Balcanes. Los representantes del continente africano, por su parte, intentan alejar la imagen de riesgo que proyecta la actual epidemia del ébola, aunque, por ejemplo, Sierra Leona ha tenido que renunciar a su stand. África del oeste es grande, no es como si fuera una sola ciudad. Ghana está libre de ébola, no se ha detectado ningún incidente y seguimos en guardia. Hemos instaurado medidas en los aeropuertos para que si tienes síntomas de el ébola no entres en el país. En el continente americano la diversificación también llega a países tradicionalmente fuera de las rutas clásicas. Al lado de Perú, Ecuador expone ahora su atractivo como continuación de la cordillera andina. Intentamos que el turismo sea la segunda fuente de ingresos en nuestro país y como elemento clave de transición hacia una economía no dependiente de las exportaciones petrolíferas. Le doy solo una cifra, estamos invirtiendo 10 veces más que en 2006 y trabajamos conjuntamente con el sector privado porque pensamos que el turismo es nuestro futuro. De acuerdo con los organizadores, el año pasado en la Feria Mundial del Turismo se firmaron contratos por valor de 2.800 millones de euros, una cantidad que se espera superar en esta edición. La relevancia del sector turístico también se evidencia por el hecho de que más de 160 países cuentan con expositores en esta feria, explica el enviado especial de Euronews. Y ante el aumento de stands, los exhibidores inventan ingeniosas presentaciones para demostrar que su destino es realmente atractivo. Sebastián Sahm für Euronews aus London.